Muchas gracias, Presidenta. Iniciaría diciendo que es importante el debate y es importante disentir y como prueba es esta adición que van a hacer al séptimo y que se planteó desde un inicio por una servidora y que yo creo que en parte es de lo menos malo del dictamen. Y a continuación propongo el que no fue considerado pero igual creo que es muy importante dentro del dictamen. La definición de plásticos de un solo uso plasmada en el dictamen discrepa de las definiciones de plástico de un solo uso establecidas por la comunidad internacional. La directiva de la Unión Europea establece producto de plástico de un solo uso es un producto fabricado total o parcialmente con plástico y que no ha sido concebido, diseñado o introducido en el mercado para completar dentro de su periodo de vida múltiples circuitos o rotaciones mediante su devolución a un productor para ser rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue concebido. La hoja de ruta de ONU Medio Ambiente define al plástico de un solo uso como los plásticos de un solo uso, también llamados a menudo como plásticos desechables se suelen utilizar para envases plásticos e incluyen partículos destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser descartados o reciclados. Estos incluyen entre otros artículos tales como bolsas de supermercado, envases de alimentos, botellas, pajillas, recipientes, vasos y cubiertos. La definición de plásticos de un solo uso plasmada en el dictamen establece que nada, nada quedará prohibido, toda vez que en estricto sentido, técnica y materialmente, todo puede ser reutilizable. Una bolsa de plástico, por ejemplo. Todo puede ser reciclable, como un utensilio de unicel, por ejemplo, o valorizable. Todo se puede incinerar para procesos de cogeneración o todo puede ser aprovechable, lo cual no es el objetivo de la reforma ni de la economía circular. Lo anterior contrasta, como les decía hace rato, con el hecho de que la mayoría de las 26 iniciativas que son objeto del dictamen y que en su mayoría son extraordinarias, proponían originalmente la prohibición concreta, incluso mediante lista de productos específicos de plásticos de un solo uso, lo cual queda desvirtuado en el dictamen que hoy se plantea. Por ello, propongo una modificación al artículo quinto, fracción treinta y dos del dictamen, a efecto de promover una definición adecuada y clara al respecto. Y la modificación, o lo que proponemos sería lo siguiente, artículo quinto, plásticos de un solo uso, productos que no pueden ser reutilizados y son susceptibles de ser sustituidos por productos de otros materiales, entre los cuales se encuentran hisopos, popotes, vasos, platos cubiertos y globos de plástico, filtros de cigarros con contenido plástico, así como envases, utensilios, contenedores y materiales escolares de poliestireno expandido. Es cuanto, Presidenta.